El Día del Padre en México se celebra el 21 de junio, y de acuerdo con diversas investigaciones, las percepciones acerca del padre están divididas. Por una parte, está la imagen del padre bondadoso, trabajador, respetuoso y cariñoso con los hijos. Y por otro lado, la concepción del padre ausente e irresponsable, asociado a palabras como abandono, ausencia, maltrato y castigo. Para los hombres, la figura del padre representa autoridad, enseñanza y disciplina, pero para las mujeres, la figura del padre tiene cualidades morales y emotivas, amor, comprensión y ternura. Pero ambos lo identifican como cabeza de familia y se valora más por su función social que su función biológica. Para Sama Noticias Durango, Juan José Salas Mancinas.